Música Durante la jornada que convocaron el INTA Brinkman, Remonda Castro y el municipio de La Paquita, entrevistamos al ingeniero agrónomo Fernando Escaramusa, del INTA Manfredi, que presentó información sobre agricultura de precisión. Hubo una convocatoria a través de la Agencia de Extensión Rural de Brinkman, en conjunto a la Municipalidad de La Paquita, en donde convocaron a los distintos actores del proceso productivo a capacitarse en todo lo que tiene que ver, o a todo lo referido que hay en cuanto a siembra de precisión y a cosecha. Principalmente apuntando a ver qué cuestiones tenemos que tener presente, tranquilas adentro y qué cuestiones tenemos que tener presente en esta nueva agricultura digital. Porque, bueno, está todo muy lindo, está todo muy bueno, la agricultura digital, las nuevas plataformas, las Actech, vienen como a facilitar un poco los procesos para llegar a esa tan ansiedad prescripción, que es la recomendación de las siguientes tomas de decisiones que se hacen para llevar adelante en una planificación. Entonces, bueno, también lo que queríamos hacer ver es que más allá de esa prescripción o esa recomendación que uno hace a campo, lo que tiene que hacer también es poner a punto la sembradora, porque si no, esas dos semillas o esas tres semillas que uno quiere poner en el ambiente menos productivo y esas cuatro o cinco semillas que quiere poner en el ambiente más productivo, hay que ponerla de la mejor manera. Y para ponerla de la mejor manera, hay que trabajar previo a eso, llegando adelante un proceso de calibración de todas las partes que componen una sembradora. Posterior a ello, hacer una evaluación exhaustiva de la calidad de siembra que estamos logrando y ver qué tenemos que seguir ajustando para lograr la mejor calidad. Para eso mostramos también que hay distintas plataformas, que estamos utilizando drones, que estamos utilizando, digamos, web también, donde nosotros podemos cargar nuestros datos y obtener justamente la calidad de siembra que estamos logrando. Saber cuáles son los índices, los coeficientes de variación, saber cuántas plantas tenemos en una posición aceptable, cuántos fallos tenemos, cuántas duplicaciones. Entonces, es posible hoy medirla, esa singulación y después, bueno, regular el resto de la máquina para poder mantener toda la misma profundidad y lograr lo que es la calidad de siembra. Lograr lo que es la calidad de siembra y, por supuesto, aumentándola con precisión para cada uno de esos ambientes. Entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de calidad de siembra? Hablamos de que cada una de esas semillas que ponemos pueda transformarse en una plántula y que, a su vez, el conjunto de plántulas nazcan todas al mismo tiempo y que estén lo más uniformemente distribuidas. Eso es una calidad de siembra. Y hoy, bueno, están todas las herramientas para medirlo. El costo de beneficio es, justamente, pasa por ahí a donde decimos, che, bueno, a ver, ¿cuánto hacemos y cuánto logramos en mejorar con lograr una calidad de siembra? Bueno, Santiago Tornos nos habló y mostró unos datos hace poco de una red de ensayos que él tiene, digamos, en donde muestra que, a partir de un 22% de coeficiente de variación, cuando cae eso, empiezan a caer, justamente, empiezan a caer los rendimientos. Nosotros, una compañera que tenemos en INTA, que hoy está trabajando o haciendo su doctorado en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, justamente, acaba de publicar su doctorado y mostró ella, a través de cinco años de estudio, que es mucho más importante, ella lo que hizo es medir cuándo nacía cada una de esas plantitas y cuál era su distribución en el campo. Y, a su vez, también lo tenía ubicado por sectores productivos, por más productivos, menos productivos. Entonces, hacía todas esas evaluaciones en esos lugares. Si bien esas evaluaciones las hizo durante cinco años, esas evaluaciones le arrojaron de qué? Que la distribución espacial es un poco menos importante que la distribución temporal. Y que esa distribución temporal hace que provoquen una merma en los rendimientos. ¿Cuánto detectó ella? Y detectó entre un 0,2 a un 0,7% de coeficiente, digamos, de por día de retraso que tienen las plantas desde emergencia. Entonces, desde el primer día que emerge una planta hasta el último día que emerge la otra, es ahí cuando vamos provocando las mermas de rendimiento. Y ella encontró entre 200 y 700 kilos para un maíz de 10.000 kilos. Entonces, eso es lo que encontró ella. Cuando hablamos de, digamos, de temporalidad, estamos hablando del tiempo transcurrido desde que emerge la primer plantita hasta que emerge la última planta. Cuando hablamos de la variabilidad espacial, estamos hablando justamente de la distribución que tienen las plantas, de la distancia entre ellas que tienen. Entonces, si nosotros queremos tener plantas bien ubicadas, hay una norma ISO que nos rige y nos dice que aquellas plantas que están ubicadas a 50% por encima y 50% por debajo de la medida teórica, son aquellas plantas que se encuentran en su espacio aceptable. Los principales errores que se ven en la siembra es muchas veces la falta de regulación en el caso de las cuchillas, que son las encargadas de llevar adelante el corte y la micro labranza de esa zona donde se van a colocar las semillas. Muchas veces no se tiene en cuenta la profundidad y esa profundidad tiene que ser 1 a 2 centímetros por debajo de la profundidad de siembra. Muchas veces se colocan hasta las masas y eso trae aparejado muchos problemas. Y después los otros problemas que tenemos, principalmente hoy ya casi no tenemos tantos problemas con los distribuidores. Casi más del 90% de las sembradoras que están saliendo del mercado son neumáticas. Todos esos distribuidores neumáticos funcionan bien. Lo único que nosotros tenemos que hacer es regularlo. ¿Hacia dónde vamos? Hacia una sembradora que sea cada vez más eléctrica, que tenga cada vez más automatismo la misma y que pueda entender qué es lo que está pasando en el suelo para poder obrar en consecuencia. Hoy tenemos los monitores de siembra que son cada vez más específicos y han mejorado muchísimo lo que son los sensores de caída de semillas. Entonces podemos tener una idea de lo que está pasando detrás de la sembradora en función lo tenemos en la cabina. Entonces podemos estar tomando decisiones en tiempo y en momento para obrar en consecuencia y no ya tener después el problema ya nacido. Entonces podemos tomar decisiones cuando veamos algún detalle que ocurre en el monitor de siembra. Teniendo en cuenta la siembra que ya se nos aproxima, vamos a tener unas siembras de primera. Si Dios quiere, si llueve, por supuesto, vamos a tener esa siembra de primera y vamos a encontrarnos con un suelo que está todavía frío, que tiene gran volumen de rastrojo. Entonces el principal consejo ahí es que empiecen a utilizar los barredores de rastrojo. El segundo mensaje es que controlen bien la presión, digamos, que ejercen sobre el cuerpo de siembra, que las paralelas estén horizontales y que las mismas tengan la presión suficiente como para que el cuerpo camine firme sobre el piso sin dar saltos y de esa manera vamos a lograr una mejor calidad. Y después el último consejo es que comencemos a medir detrás de la sembradora una vez que la misma ya esté puesta a punto. Comenzamos a medir y ahí vamos a saber qué calidad de siembra tenemos. Y después, una vez que tengamos esa buena calidad de siembra, sigamos sembrando todo el lote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!